Viví más de 20 años en Estados Unidos y era el andar buscando que fulana empresa para no quemar, para no raspar muebles. No, pues aquí ellos tienen una oferta, pues vete aunque tengas que cruzar el condado en donde vivía uno con tal de ahorrarse unos dolaritos. Y déjeme preguntarle, ¿ha habido presiones de los empresarios? Porque usted habla de los beneficios para la gente de a pie. Pero básicamente también se le está afectando el negocio a los grandes, a los grandes nombres, bancos, empresas de remesas, hasta, bueno, usted, usted me dirá. Tienes toda la razón. Ahora con esta nueva alternativa que pone el gobierno de México a disposición, nos estamos saltando a las remesadoras. La manera en que nosotras veníamos recibiendo las remesas durante décadas era a través de una remesadora que todavía está abierta. La persona en Estados Unidos va a cualquier Latin Store que tú las conoces, va a la tiendita, dice quiero que mi remesa llegue a través de Telecom, ahora financiera para el bienestar. Esa forma tradicional de envío a través de remesas se va a mantener sobre todo, pues porque muchas personas prefieren hacerlo de su manera tradicional, ir con su efectivo, con su cheque y enviarle. Pero esta gran alternativa que estamos poniendo nos significa que ya no tiene que pasar por remesadora. Y ahí tienes toda la razón. Nos han comentado varios de los paisanos allá que en el momento en que llegan a la tiendita o a los comercios, como el CVS, como el Walgreens, como 7-Eleven, como Walmart, a mandar su remesa a través de nuestra tarjeta. ¿Sabes qué les están diciendo? Que no se puede, que todavía no está dada de alta, que todavía no está, que es un proyecto, que todavía no está vivo. Entonces sí estamos encontrando, pues obviamente barreras allá. Y acá, ¿de quién creen que estamos encontrando, pues una campaña ya en contra? De Banco Electra, TV Azteca, que está buscándole qué problemas tenemos en las sucursales, muchos de ellos inventados obviamente, y les está queriendo inhibir. Inhibir que podamos efectivamente enviar el dinero por estas tarjetas del gobierno de México. Sí estamos encontrando esa, pues esa problemática, sabíamos que la íbamos a tener. Por eso tan importante, y qué bueno que estamos aquí en tu canal, tan importante que la población sepa de esta alternativa, conozca esta nueva forma de enviar su remesa, y se pase en la voz. Creemos que lo más importante es que se pase en la voz. Ahorita acaba de pasar, como tú sabes, los festejos del 5 de mayo allá en Estados Unidos, que parece ser la fiesta más importante, parece la independencia, como ellos le llaman allá. Tuvimos la oportunidad de estar allá en Denver, en Colorado, para poder platicar con las asociaciones, con los clubes de migrantes. Y están realmente muy, muy contentos, muy satisfechos con este nuevo servicio, porque nos dicen ya era hora que efectivamente, como bien mencionabas al principio, un gobierno nos volteara a ver. Ya era hora de que nosotros, los héroes, las heroínas paisanas, tuviéramos un apoyo muy directo, y que se traduzca en un beneficio económico, un beneficio social. Lo que yo mencionaba en algunas de las entrevistas, es que para nosotros es hacer justicia social, justicia económica, a todos ellos que están soportando los maltratos allá, la discriminación, y que además están apoyando a su familia, a su comunidad y al país. Este año se espera que por lo menos lleguen 60 mil o 61 mil millones de dólares. Como tú sabes, es la segunda entrada más importante de transferencias del extranjero después de las exportaciones automotrices, el doble que la inversión extranjera directa. Entonces, claro que teníamos que pensar como gobierno, cómo apoyar a todos estos mexicanos y mexicanas que están partiéndose el lomo allá en Estados Unidos y que siguen mandando y apoyando a sus familias acá. Ahora que pasó el 10 de mayo también, vimos cómo se comportaron las remesas y crecieron de manera significativa, exponencial, durante los cuatro o cinco días antes y después del 10 de mayo. Las familias allá tienen un gran corazón enviándole a su mamá, a sus abuelitas aquí en México, su dinero que con tanto esfuerzo se gana. Por eso estamos, pues, no solamente pensando qué más beneficios les vamos a poder generar a través de estas propias tarjetas, si la cuenta bancaria, al rato que podamos apoyar con otros productos. Y algo que también ojalá podamos platicar contigo en alrededor de un mes máximo, es que si las personas, ahorita tú lo acabas de mencionar, el tiempo que pierden los trabajadores allá para ir a un consulado, a veces es de un día o dos días. Entonces, ya estamos diseñando que, esperemos que en un mes, las personas puedan pedir la tarjeta por nuestra página web, les llegue la tarjeta por correo, y así no tienen que perder uno o dos días, pues, sin generarse ingresos y perdiendo, pues, el tiempo. Por eso estoy platicando.